Aquí ya escamaron el pescado, ese lo vamos a aventar Tiene mucho que ver las cortaduras para que se impregne todo adentro Y luego también para que agarre el sabor Para que agarre el sabor Y para que se fría bien también Maleno, así es como es en el pescado La neta, la neta, el secreto no hay por ahí nada No, 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 es pura harina Mira compa David Es bien decorado, se ve divertido ¿Cómo sabes cuándo ya está? El color dorado Qué buen escurridor tiene Ahí van los camarones El pescado, ve lo dorado que queda, el camarón como queda La verdura fresca y luego la respectiva mayonesa y la tostada Nos vamos a devorar